El director del Instituto Tecnológico de Saltillo informó que toda la cornisa de la fachada principal del edificio se encuentra dañada y se requiere dar mantenimiento inmediato para evitar más daños al inmueble. Y desafortunadamente una parte de la cornisa del edificio se desprende, afortunadamente no hubo mayor consecuencia porque no afectó a ninguna persona, a ningún trabajador y gracias a Dios a ningún estudiante. Solamente no hemos podido tener la posibilidad de darle el mantenimiento más adecuado que se requiere, porque no es solamente problemas de recursos, sino también tiene que ver con que el edificio es un edificio que arquitectónicamente y artísticamente tiene un valor y no cualquier persona, un albañil o gentes que trabajan en la albañilería pudieran hacer de manera simple una reparación o un mantenimiento. Es necesario contar con expertos. Es un proyecto que ha estado siendo atendido por el ICIFED, por el Instituto Coahuilense de Infraestructura Educativa. Ellos han hecho así ya una valoración, ha estado personal del ICIFED aquí en la institución en varias ocasiones y ellos tienen ya los detalles técnicos que implica la restauración de la fachada. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.